Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo Ir organizando mis ideas, sacar fuerzas de donde no tengo Para levantarme ya no quiero Sufrir más con esta tonta historia Que me llena toda la memoria Te almacenas en mis pensamientos y me pongo lento No quiero estar así, pensando siempre en ti Soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno Ya, me quiero ir a dormir, te tengo que olvidar Para siempre como sea y donde sea Ya, me quiero ir a soñar Volver a respirar Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar Para no volverte a amar Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo Con este insomnio algo dominante Esta cama es como un planeta sin sus habitantes Ya no quiero sufrir más con esta tonta historia Que me llena toda la memoria Que almacenas en mis pensamientos y me pongo lento No, no quiero estar así, pensando siempre en ti Soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno Ya, me quiero ir a dormir Te tengo que olvidar Para siempre como sea y donde sea Te quiero ir a dormir Te quiero ir a soñar Volver a respirar Lo que saco de mi cuerpo para no volverte a amar Para no volverte a amar Ya, me quiero ir a soñar Volver a respirar Hoy te saco de mi cama y de mi historia De mi vida y de todas mis memorias Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar Para no volverte a amar ¿A quién engaño si mañana tú te me apareces? Se me olvida todo lo que he dicho No hay insomnio suficientemente fuerte para olvidarte No hay insomnio suficientemente fuerte para no volverte a amar No hay insomnio suficientemente fuerte para no volverte a amar Gracias.